¡Aplausos! ¡Aplausos! Una enfermedad que es bien cruel porque el paciente ingresa al hospital y una vez que está después de la urgencia el paciente queda solo. Ha sido un desafío, ha sido una carrera de largo aliento y es un aprendizaje constante el hecho de apoyar a los pacientes día a día. Cuando hay una emergencia a la magnitud hasta ahora uno ni siquiera se pregunta. Uno tiene que estar donde se necesita. Tuve COVID y ya cumplí mis 14 días de cuarentena y una vez que las completé aquí estoy de nuevo. Ha sido una experiencia bastante difícil. Ha habido muchas dificultades de todo tipo, tanto de personales, emocionales, físicas. Los pacientes llegan con mucho susto, mucho miedo y es muy esperable que lo tengan. Me va a morir de manera inminente, entonces nosotros estamos acá para ayudarlos. El estar para los pacientes, el tratar de dar lo mejor para que ellos se mejoren y saber que uno es una parte fundamental de este gran equipo es lo que motiva finalmente a seguir viniendo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días